unos adelantos de las conversaciones de el señor Lorenzo Córdoba porque está ahorita furioso el IDE y anda clausurando todo. Entonces, por aquello de las dudas, creo que no vas a tener ni que colgar la maca de Hernán. Se nos faltó decir que a Pablo Angulo, al otro traidor a la patria, también le compró un coche en la agencia esta de lujo y blindado. O sea, pues con razón le sigue la corriente, ¿verdad? ¿A cuánto les habrá comprado cochecito? Pues por eso todos votan. Ese es un descaro, es un cinismo. Pues miren, estas conversaciones duran unos cinco minutos, así que no se vayan, nomás para que tengan una idea de cómo son estas relaciones personales en las altas esferas del poder, en donde se imparte esta la imparcialidad, para que hayan elecciones democráticas, que no vengan a burlarse de nosotros, señor Lorenzo Córdoba. Cada vez le das más la razón a Andrés Manuel, que se tiene que hacer un cambio y que la reforma electoral, por eso es que urge. Pues vamos, adelante. ¿Qué deseo? ¿Estás listo? Antes de que nos las corte Lorenzo Córdoba. A ver, ¿con el audio? Ajá. Pero entonces, a ver. Pero, ¿lo vamos diciendo o no? ¿Qué va muy rápido? ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero páralo, páralo, porque creo que va demasiado rápido. A ver si lo regresamos. Aquí se vale de todo. Sí, sí, sí. Vamos. Yo la hago de Alito, tú la hago de... Tú eres el brother, Lorenzo. Bueno, tú eres el brother, tú eres el brother Lorenzo. Bueno. ¿Este del 13 de noviembre? Es del 13 de noviembre del 2019, pero ya ahí se empezaba. Presidente, ¿tienes inconveniente que busque a René para ver cómo él está apagado el presupuesto? A ver que tú... Este micrófono está apagado. Ajá. Sí. Bueno, aquí el brother Lorenzo. Andan nerviosos, tranquilos. Es que, ¿sabe qué, licenciada? Estamos improvisando, tratando, tratando de... ¿Qué sigue apagado tu micro? A ver. Es que no quiero que se vayan sin nada. Aquí vamos. Siempre vivimos bajo este temor de cuándo nos cortan, cuándo se va la señal, ¿no? Así es. A ver. Entonces, sí, empezamos, empezamos. El 13 de noviembre del 2019, el brother Lorenzo. Presidente, ¿tiene inconveniente que busque a René para ver con él el tema del presupuesto? Le dice el brother Lorenzo en la plática. Adelante. Vamos a apoyarte con todo. Ok, habla con René de primera cuenta y cuenta con nuestro apoyo. Y el otro, en la reducción también del tiempo, ¿eh? Vamos con todo. A defender al INE con todo, ¿eh? Ya sabes, los brothers se defienden. Gracias, presidente. Abrazo de brother. Hermano, necesito un favor urgente. Te va a llamar Marcela por un tema para registrar el día de hoy, hermano, a mi secretario de finanzas. Hay que darle de alta en el INE, por favor. Su secretario de finanzas hay que darle de alta en el INE. Ok, gracias, Lorenzo. Siempre amable, Lorenzo. Muchísimas gracias, hermano. Nada más dime, ¿con quién lo veo? Directo. Y este necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE. Mándame aquí unas líneas discursivas. Mira, también ahí se mandan a decir cómo… A modo, a modo, a modo. Ahora se entiende… Que le haga las declaraciones, Lorenzo Córdoba, Lito, para que declare bonito, a modo. Presidente, como quedamos, mándame el oficio, escaneo al correo lorenzo.cordoba.in.mx. Esperan a que llegue el original en mi oficina. O sea, yo te adelanto el trámite para que… Ya adelantadito. Somos brothers. Sí, claro. Mira, este es el presupuesto del inexplicado y desglosado en grandes rubros de gasto. Padrón electoral, monitoreo, fiscalización, etc. René y Fernando Galindo ya lo tienen, ¿eh? Pásenle. Abrazo. Listo, perfecto. El dedito. El dedito, muchas gracias, mi querido hermano. Muy bien el documento que me mandaste con todo, con todo, hermano, ¿eh? Equipo, somos equipo. Eso, muy agradecido, Lito, ¿eh? Sí, sí. Ahí sí no le da nada que le dice de… Aquí, 3 de febrero del 2020. ¿Me puedes tomar una llamada, hermano? Gracias. Ay, abrazo, nos vemos pronto y te encargo para tener una reunión con el registrador colombiano que te aprecia y te respeta. Abrazo fuerte, hermano. Te veo la otra semana. Gracias a ti, mi estimado Alejandro. Cuenta con ello. Alejandro es un buen amigo. Ay, si lo quiere, pero lo quiere, no disimula. Aquí, del 6 de febrero del 2020, querido presidente, me dijo Gerardo Triana que platicó contigo, que aprecio mucho el respaldo y el acompañamiento. Urge vernos. Abrazo fuerte. Ya estaban tejiendo. Y sigue. Sí, aquí hay mucho, hay mucho el brother. Cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo, hermano. Ya estamos. Abrazo fuerte. Ya le dije a Triana que adelante. Gracias. Va un abrazo. Así se quieren. Hay mucho papacho. Lorenzo, amigo. Hay nada de cuerizas. Entonces, Lorenzo, amigo, espero que estés bien, ¿eh? Mañana van a ver un tema muy importante para nosotros. Ojalá apoyes, ¿eh? Te pido todo a tu ayuda, ¿eh? Lo traigo, mi estimado presidente. Nos reunimos con Marcela. Estamos estudiando para ver qué podemos hacer. Ay, sí, ¿verdad? Le echa cerebro. Gracias, ayúdame, mi presidente. Te agradezco mucho todo tu apoyo. Sabes que aquí tienes un amigo, un aliado permanente con todo. Muchas gracias. Yo espero que sea de éxito la reunión de mañana. Y gracias por todo tu apoyo. Lo valoro mucho. Es excesivo. Hay consenso en apoyar con una interpretación que les pueda ayudar con el tema de los estatutos. Hasta le das arreglada, ¿no? Sé que está tu mano ahí metida. Sabes que te lo aprecio mucho y te lo valoro mucho y te mando un abrazo cariñoso. Ni digas. Estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos. Sí. Sobre todo si son de prive. Eso digo de morena, ¿verdad? Muchísimas gracias. Te debo una, ¿eh? Una más. La del 31 de julio. Bueno, listo, ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias. Hasta les modificaron el estatuto. Extraordinario, mi querido amigo. Muy agradecido, muy agradecido. Hay que estar atentos porque los de Morena, su dirigencia nacional, va a querer ir al Consejo Nacional de Salud por el tema de las elecciones. Y hay que estar atentos. Y tú dime, ¿cómo te ayudo? Trato de Brothers, de Brothers del 31 de julio. Sí, está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo porque frente a eso no tenemos margen de maniobra. Ahí sí estaban perdidos, estaban en las manos de Alito, ¿no? Y claro, pues Alito ya dio su palabra, él es de palabra. Trato de Brothers. Yo voy a apretar con eso, ya lo verás, ¿ok? Mañana tengo reuniones con ellos. Amigo, te eché una llamada y te mando un abrazo. El 13 de agosto. Mi querido amigo, porque se hablaban con frecuencia, ¿eh? Ya ni el Romeo me habla tan seguido, ¿eh? Mi querido amigo, estoy muy atento de todo el tema y en lo que necesites, ¿eh? Estamos aquí listos para apoyar, ¿ok? Y reconocerte y agradecerte tu apoyo como siempre en todos nuestros temas. Muchas gracias. Aquí estoy, atento. Trato de Brother. Sí, 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 trato, pero de Super Brother, ¿eh? A ver si nos vemos para echarnos un café pronto. El Echar está sin falta de ortografía. Gracias, Alejandro. Están desatados. ¿A quién le echaría la culpa? ¿De qué es? ¿Quién estarán desatados, eh? Sí, dime en qué ayudo, ¿eh? Yo he estado declarando y voy a sacar una declaración internacional como presidente de la COPALI, si te parece, para decir que han habido elecciones en otros países. ¿Cómo ves? ¿Cómo apoyo? Tú dime, yo tú dime. Buena idea. Ayuda mucho. Lo voy a hacer, ¿eh? Y te mando un abrazo, brother. Eso ya se lo agrego, pero te agradezco todo el... Este es el 13 de agosto del 2020. Te agradezco todo el apoyo para el tema del partido, con todo lo que hemos avanzado en nuestro consejo y nuestros documentos básicos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Ay, pues ya saben, los PRIistas, ¿eh? ¿Quién los ayudó a la fregadera, eh? Y del primero de septiembre. Primero de septiembre del 2020. Mi querido hermano, ¿qué día podemos tener una reunión con los diputados del PRI de la Comisión de Presupuesto, eh? Esto, ¿qué tiene que ver? Estoy atento y quiero apoyarte con todo, con el presupuesto del INE, para tener estrategia e inteligencia en la ruta. Y ya hablé con varios de los grupos parlamentarios para jalar juntos, en equipo, incluyendo a varios de Morena. Siempre habla algún traidor, ¿no? Sabes que aquí estoy muy atento en lo que yo tenga que apoyar. Te agradezco mucho. Ese es el último escollo que hay que superar antes de la elección. Platiquemoslo pronto. Abrazo. Claro, la lana, la lana que querían para que les dieran al INE. El 9 de diciembre del 2020, para no tener una fría Navidad. Muchas gracias por tu mensaje, querido presidente. Es muy importante reivindicar a las instituciones en el Vendaval en el que estamos. Mil gracias. Va un abrazo fuerte. Qué reivindicada le dar Lorenzo al INE, qué reivindicada, papito. Lo hago con la firme convicción de que tengas claro que soy un aliado tuyo y del Instituto Nacional Electoral. Yo soy de palabra, hermano. Me comprometo, cumplo, darle con todo y vamos en equipo. Cuenta con ello. Lo sé, Alejandro, y te lo aprecio mucho. Ojalá y nos veamos antes de las fiestas de fin de año. Ese es de diciembre del 9, de diciembre del 20. Sí, listo. Va que va. Pido que nos busquen un espacio. Abrazo fuerte. Igual de vuelta, amigo. Mi querido amigo, te mando un abrazo cariñoso. Que la pases muy padre con los seres queridos. Feliz cumpleaños. Ay, ya sabemos que es en diciembre. Se te quiere, se te aprecia. Mil gracias, querido Alejandro. Te mando un abrazo de vuelta con mucho afecto y agradecimiento. Brothers, el trato. No, no, no. Pues hay cariño, ¿no? Hay cariño y que se me hace que ahí vivan los regalos de europeos. Bueno, ahorita es de lo que alcanzamos. Hay más, hay más, ¿eh? Hay más entre estas pláticas que de Lorenzo Córdoba, pero pues ya por el tiempo. No, y que además nos dejan claro por qué no quieren la reforma electoral. Acabaría con todas estas simulaciones y anancias perversas. Y ya nos queda claro porque yo la verdad que cuando llegó a Lorenzo Córdoba pensé es un agente inteligente y que va a ser una persona imparcial. De eso se trata. ¿Qué razón tiene el INE de existir? Si no es un instituto que dé la equidad, que logre el equilibrio, que sea el árbitro, el gran árbitro imparcial. Que es el piso parejo, no lo hay. Y por eso se entiende por qué castiga siempre a Morena y trata con mano blanda a los prisioneros. Por eso no los dejan y ser candidatos a los nuestros porque no justificaron 26 pesos. Por cantidades minias, 20 mil pesos y todo. Y aquí son millones y millones y todavía los felicitan. Pues ya hay cariño, hay abrazo de brothers. No, y allá hay otras donde se invitan a comer y sale hasta la foto de la comida. Ay, pues de dónde sacar. Y que Lorenzo le piense. Porque yo creo que eso, estas cosas realmente lastiman mucho a la democracia en nuestro país. Le debe de dar vergüenza estar en estas relaciones porque...